Editora Perú Es uno de otros tantos que buscamos presentar en los meses que vienen porque debemos cumplir con nuestro rol de medio del Estado y que es difundir esta obra de importancia que va a permitir poder dar a conocer a la ciudadanía hechos trascendentales, hechos importantes, hechos históricos. Nuestro primer esfuerzo editorial fuera de las normas legales está Pagnán. No está adictivo a un mundo académico, que tampoco es una guía de viajes, ni tampoco un texto literario. Es todas estas cosas a la vez. Este proyecto no hubiera sido viable sin la lucidez y perspectiva de un mundo intelectual de la talla de Óscar Malka, que encabezó esa aventura editorial. Él fue quien me convocó en realidad. Y juntos fuimos dándole forma a esta criatura. Lo mío fue coger 30 destinos que fueran un mosaico que representara la pluralidad del Perú. Ciertas fotos del libro, que figuran el libro, son antiguas, ¿no? Son de la época de los 80, por ejemplo, de ropa. La mejor combinación entre texto y fotos es la que se da a partir del 2011, que es cuando conozco a Flor Ruiz. Desde entonces hemos sido compañeros de viaje y de vida, ¿no? Estoy definitivamente agradecido por eso. En este libro tuvo mucho significado que Alfredo Naraváez, un arqueólogo vigente, que se cambió la cara a Cuélano y también a Tucumén, hiciera el prólogo de mi libro, ¿no? El libro ha pretendido, como ustedes pueden apreciar observándolo, y pretende tener un espacio de mucha vinculación en las aulas y en colegios. Para mí, como fotógrafa, es una gran lección. Como fotógrafa, ¿qué implica cambiar el chip de tener que hacer, de pasar de fotografías, de periodismo, de reportaje, a hacer un espacio de fotografía con la temática arqueológica? Para mí también ha sido todo un reto porque mi visión dentro del registro fotográfico es poder también dar ese lado educativo, didáctico. ¡Gracias!